Subo al coche, ya sabes que viene, el bajo retumba, las ventanas se estremecen En mi mundo el sonido es ley, tweeters, subwoofers, en el asfalto soy el rey En la caja tengo amplis que explotan, los vecinos se quejan pero el vino se agota Cables de toro, el sistema está al 100, cuando el ritmo golpea, todos miran quién Somos los locos del caraudio, no hay duda, sube el volumen que la calle se sacuda El bajo en el pecho, la vibración pura, en cada esquina nuestra música dura Esa frecuencia baja, sí, es nuestra droga, el motor ruge pero el audio se roba Compresores y filtros ajustando el tono, para que el sonido sea puro, como un trono Los shows de autos, allí nos ven brillar, con luces de neón y equipos de montar Cada beat que suena, es un himno personal, porque el caraudio es más que un gusto, es un ritual Somos los locos del caraudio, no hay duda, sube el volumen que la calle se sacuda El bajo en el pecho, la vibración pura, en cada esquina nuestra música dura Con cada ajuste, llevamos el arte al extremo, la carretera es nuestra, no hay freno Entre cables y potencias, el sonido es nuestro lema, para los locos del caraudio el beat es el emblema Recorriendo la ciudad, el sonido se expande, los que entienden saben que el audio manda No es solo música, es una forma de ser, la pasión por el caraudio nunca va a perecer Los sacudos, los graves, en perfecta armonía, cada pulsación del beat es pura energía Desde el amanecer, hasta que cae el sol, en el mundo del caraudio nosotros llevamos el control Somos los locos del caraudio, no hay duda, sube el volumen que la calle se sacuda El bajo en el pecho, la vibración pura, en cada esquina nuestra música dura Así vivimos, con el sonido en la piel, para los locos del caraudio el ruido es miel En cada viaje, en cada nota, en cada sesión, el caraudio es más que pasión, es nuestra misión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!